La Comunidad de la Comunidad La Comunidad, representantes de la empresa CEDAPAL, señores ministros, yo como presidente de la Comunidad Santiago de Carampoma, me doy la bienvenida para poner la primera chamba en esta obra que se va a realizar, convenio de la comunidad con la empresa CEDAPAL. Muchísimas gracias. Gracias a CEDAPAL, que va a regar el agua a mayor cantidad de lima. Si alguna vez se han reunido en el Día del Agua tres ministros vinculados al tema de agua, que celebramos el Día del Agua con un proyecto de CEDAPAL, en los 58 años de historia de CEDAPAL no ha habido ese encuentro. Y eso nos parece fantástico. En segundo lugar, celebrar el Día del Agua aquí, donde nace y donde se cosecha el agua para la gran capital. Hace 30 años Lima tenía 5 millones y medio de habitantes, hoy tiene casi 11 millones de habitantes. Y es claro que la demanda del agua y la presión para tener mayor dotación de agua es necesaria. Y claro, esto marca también para CEDAPAL un avance muy importante, cual es haber destrabado un fondo que lo teníamos ahí, se iban acumulando los recursos, y ahora podemos decir, misión cumplida porque iniciamos el proyecto. Y este es un proyecto además que tiene una connotación especial. No voy a hablar tanto del tema hídrico ni los alcances, pero sí decirle a la comunidad, porque es a quienes ustedes nos debemos, un tema interesante. Este proyecto, además de las bondades de cosechar agua, volver a resembrar, tiene 12.000 jornales insertos dentro del proyecto. Y la mejor forma de luchar contra la pandemia y reactivar la economía es ayudando a las comunidades, nosotros que vivimos en la Cuenca Baja, remunerarles y subir aquí y decirles, ok, con este proyecto somos capaces, ¿no es cierto?, de que ustedes contribuyan con cosechar el agua. Ese es el principio de la retribución. Música Me tocaba en la tierra, entonces, en la costura de la comunidad, en la tierra. Nuestra fuerza está con Checkers, cites los derechos, si los dessa los pointilleras, en Freshers, un culto de la Sociedad gehadona ¡Oh, qué bonito! ¡Cállate y cuantos de un pecado! ¡Ay, ahora es lo nuevo el pecho! ¡Te fuiste sin decir nada! ¡Aquí a los costes como el invierno! ¡Como las aguas del río! ¡Que se pierden entre el mar! ¡Cállate y cuantos de un pecado! Vemos que la naturaleza en ese momento se ha enfermado. Ella tiene la capacidad de curarse, pero tal vez le tome demasiado tiempo. Hacerlo, volver a la condición natural, volver a tener la misma capacidad de generar agua. Ella puede esperar, pero nosotros no. Nosotros necesitamos que ella produzca el agua en la cantidad y en la calidad que nos tenía acostumbrados. Por eso, con esta intervención tenemos que ayudarla. Tenemos que ayudarla a curarse. Tenemos que acelerar su proceso de poder recuperar su capacidad de seguir dándonos esta contribución. Y esto es un momento histórico. Es un momento en el cual estamos haciendo que desde quienes somos los usuarios, los beneficiarios del agua en la ciudad de Lima, podamos reconocer esto que ocurre aquí. Esto que a veces por la distancia que tenemos, no tenemos claro. Quiero expresar mi agradecimiento a ustedes, que de alguna manera son los guardianes de este ecosistema que nos produce el agua. Y por ello, la cartera que estoy de encargado como titular, principalmente hacemos que las personas produzcan alimentos, ya sea a través de la agricultura, o a través de la ganadería, o a través de los bosques que nos producen economía para la subsistencia. Pero esto no será posible si el agua principalmente se dedica, en primer lugar, al consumo humano, al consumo de las personas. Es decir, si no hay personas sanos, fuertes, saludables, entonces será imposible producir alimentos, ya sea a través de la agricultura o la ganadería. Primero, reconocemos la importancia del agua como un elemento vital para la salud de los ciudadanos. Reconocemos el derecho al agua limpia que tienen todas las personas y todos los peruanos y peruanas en nuestro país. Y reafirmamos el trabajo conjunto que este día, mediante la reunión de los tres ministerios que representamos de parte del gobierno central, del Ministerio del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Reservorio Agrario y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanimiento, en trabajo articulado con los alcaldes, con CEDAPAL, queremos reafirmar el compromiso y resaltar la necesidad de continuar desarrollando un trabajo articulado en tres niveles de gobierno por el bienestar de nuestra ciudadanía. En este sentido, el día de hoy es muy importante el inicio de este proyecto, de esta iniciativa tan importante para restablecer el entorno ambiental de la microcuenca de Milloc, que va a servir para poder restaurar los ecosistemas que necesita para recuperar el caudal del agua, para poder continuar proveyendo a la ciudad de Lima, a los más de 10 millones de habitantes que conforman con agua limpia para los siguientes años. Proyectos como este, realizados en conjunto, son muy importantes porque, sobre todo, revaloran el entorno natural y son un símbolo de esa gran importancia que tiene, que toda la infraestructura y todos los proyectos que hagamos tienen que estar sumamente siempre en relación y armonía con el medio ambiente y el respeto de todos los ecosistemas que en él se alberga.